En el siguiente vídeo nos vamos a centrar en las divisiones corporales y las funciones de la marcha. La marcha humana constituye un patrón de locomoción durante el cual se produce el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo con una trayectoria sinusoidal y aplanada en una línea de progresión anterior. Durante la marcha el cuerpo se divide en dos unidades funcionales, la unidad pasajero y la unidad locomotora. Para que estas unidades se trasladen durante la marcha se necesitan cuatro funciones básicas, generación de fuerza de propulsión, mantenimiento de estabilidad en bipedestación, recepción y soporte del peso corporal y conservación de la energía. La unidad pasajero tiene una función de progresión o desplazamiento hacia adelante y simplemente recibe acciones de aceleración y frenado. Está formada por la cabeza, el cuello, el tronco y los brazos. Estos últimos realmente son llevados pues su balanceo no contribuye directamente al acto de la marcha y la acción muscular del cuello y el tronco sirven sólo para mantener un alineamiento vertebral neutral con mínimas demandas posturales durante la marcha. Sin embargo, la unidad locomotora no sólo asume funciones de progresión y transporte de la unidad pasajero sino también de propulsión, estabilidad y absorción del peso corporal. Es una unidad multisegmentaria que está formada por la pelvis y los miembros inferiores e implica 11 articulaciones. La articulación lumbosacra, las caderas, rodillas, tobillos, las articulaciones subastragalinas y las metatarsofalángicas. En cuanto a las funciones de la marcha, la función de generación de fuerza de propulsión está marcada por tres fuerzas. La primera fuerza propulsora que es la caída del cuerpo hacia adelante. La segunda fuerza propulsora que es la generada por el despegue del pie de apoyo. Y la tercera que se debe a la oscilación del miembro inferior contralateral al de apoyo. La función de mantenimiento de la estabilidad en bipedestación está determinada por el equilibrio funcional entre el alineamiento del cuerpo y la acción muscular en pelvis, cadera, rodilla y tobillo. Gracias a la función de recepción y soporte del peso corporal están asegurados la absorción del impacto sobre el suelo por medio del tobillo, la rodilla y la cadera, el control de los desplazamientos cráneo caudales del centro de gravedad y el avance hacia adelante del tronco y de la extremidad inferior que oscila. Y finalmente, la eficiencia de la marcha estará determinada también por la función de conservación de la energía, que depende de dos factores, el alineamiento del centro de gravedad y el control muscular selectivo.